Mi nombre es Luis Ramallo, soy curador y participo en el proyecto de ArtLatino como curador residente. La intención de ArtLatino es, divertidamente, juntar el talento latinoamericano y presentarlo a la venta. ArtLatino propone una manera más fresca de acercarse a la compra del arte. Obviamente, ya hablar de saber de arte implica otro tipo de procesos que ArtLatino no desarrolla, no es una plataforma didáctica, no hay formación ni educación de por medio. La cosa es generar ventas, compras, compras sinceras, impulsivas, producto y consecuencia de una identificación natural, de un antojo. No hay pretensiones mayores en el proyecto más que dar a conocer el arte actual latinoamericano y compartir datos, información visuales que puedan nutrir este proceso, sobre todo entre públicos que no han estado tan acercados al arte y que, sin embargo, tienen la sensibilidad de hacerlo, de acercarse. Estamos permitiendo, a través de esta curaduría, que en el pool de artistas invitados o seleccionados existan también propuestas nuevas, innovadoras y espontáneas. Creo que la palabra espontáneo es algo importante para ArtLatino. Tenemos de todo, hay pintores, dibujantes, grabadores, fotógrafos, instaladores y, básicamente, artistas cuya ejecución, cuyo producto creativo sea comercial y permita que con esa misma espontaneidad sea adquirido. También como parte del proyecto existe un cierto aliento editorial en donde, a través de un blog, distintos contenidos se van a ir generando y presentando sin un compromiso documental. En este primer número del blog de ArtLatino vamos a tratar de presentar todo lo que nos interesa alrededor de nuestro proyecto. Como su nombre lo indica, Latino es un acercamiento a este monstruo cultural que muchos llaman latinidad. No tenemos claro qué es eso y tal vez no queremos tenerlo claro, pero sí queremos vivirlo. Para esto invitamos a varios curadores, escritores y creativos del pensamiento a ayudarnos a encontrar ese esbozo de qué es la latinidad, desde ángulos filosóficos hasta creaciones más espontáneas, aforismos o visualizaciones. Para este primer número participa Irving Domínguez, curador, Frenzi, curador cubano, Laura Reséndiz, una curadora y galerista local, Pita Riola, y bueno, estamos invitando más gente cada vez, como bola de nieve, para que se vayan sumando a esto. Y sí, al final nosotros no nos vamos a atrever a decir qué es latino, vamos a dejar que el espectador, que el lector y los mirones decidan qué es y si no, no importa. El proyecto tiene eso, cadencia natural, espontaneidad. Queremos hacerlo así, divertido, como casi todo lo que hacemos los latinos. Claro mami, yo soy latino, muy latino.